El Señor es mi luz y mi salvación, el fiel creme, Él es la fortaleza de mi vida, el fiel creme, Él es la fortaleza de mi vida, el fiel creme, Él es la fortaleza de mi vida, el fiel creme, Él es la fortaleza de mi vida, Confiaré en ti, sí, confiaré en ti, estaré confiado en ti. Confiaré en ti, sí, confiaré en ti, estaré confiado en ti. Escucha, Señor, la voz de mi amor, en ti confiaré en ti. Escucha, Señor, la voz de mi amor, en ti, estaré confiado en ti. Escucha, Señor, la voz de mi amor, en ti, estaré confiado en ti. Escucha, Señor, la voz de mi amor, en ti. Escucha, Señor, la voz de mi amor, en ti, estaré confiado en ti. Confiaré en ti, estaré confiado en ti. Escucha, Señor, la voz de mi amor, en ti, estaré confiado en ti. Escucha, Señor, la voz de mi amor, en ti, estaré confiado en ti. Escucha, Señor, la voz de mi amor, en ti, estaré confiado en ti. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!